¡Ungida en el agua purificadora, envuelta en el agua como un antalvo! Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el raíz. Hacemos este poder, arrastrando el corazón, y acuérdate del paíso. ¡Ungida en el agua purificadora, envuelta en el agua purificadora, envuelta en el agua purificadora. De alguna manera me hicieron, pero demasiados otros no eran tan suficientes. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron, pero al menos me dejé la mente de todo. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. No, no, no. No, no. Es tan importante. No, no. Es tan importante. Es tan importante. Es tan importante. El presidente dio la orden de él mismo. ¡Ale, a él dijo! ¡Ale, a él! 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 ¡Ale! ¡Ale, a él! ¡Ale, a él! ¡Ale, a él! ¡Ale, a él! ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¡Ale, a él! ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, nice. Let's see you climb this. A present for you. A present for you. Finally. No way. 1-2. 1-2. 2-3. South Africa. One more. 1-2. 1-2. 4-3. 1-2. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está todo? ¿Bingo? Rústico Condor 1, he identificado a route para el mar. Rústico Condor 1, look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. No, no, no. No, no, no. Now... ...no... ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Un forastero! ¡Suscríbete! 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 Next 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Detrás de ti, Minpethi! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Hey, we're not done here! ¡Later amigo! ¡No! ¡No! ¡Viva! 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 No, 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 no. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a- We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. I'm just kidding. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!